Han mostrado predisposición, pero aún estamos a la espera de respuestas y entendemos que debido al trámite parlamentario que conllevan los presupuestos de la Junta de Andalucía y la cercanía de los mismos, pues creemos que esta cita debe producirse lo antes posible si queremos que salgan los proyectos que pretendemos consensuar con Izquierda Unida para los próximos presupuestos.